Adiós, DJ Sammy. La Ross publica video con un joven que podría ser su nueva pareja. La cantante conocida como La Ross María publicó un video por medio de sus redes sociales donde se le ve cantando feliz junto a un hombre solo identificado en sus redes como... J. Alexis PR. J. Alexis PR. El video tuvo una buena recepción por parte de sus fans. Esto trae la misma publicar videos durante varios meses donde se le veía triste y afirmando que estaba pasando por el estado de depresión. Vamos a ver el video. Bueno, señores, ahí ustedes vieron este marketing de La Ross María para mí. No es nada nuevo. Diga usted. Mira, este muchacho, este muchacho boricua, es un joven que él ya se ha destacado por hacer, por dar mucha promo aquí. Lo hemos visto también con La Benítez. Y La Ross que se deje eso. Si ella quiso vender, que deje a Sammy, nada. El futre de DJ Sammy es lo primero. Este muchacho, un joven boricua, que al parecer no suena en ningún lado, porque yo no sé qué digo que tiene pegado, pero al parecer él tiene un vaqueo bien bueno, no sé de dónde, si es de Puerto Rico o de aquí de República Dominicana, un bonitillo el tipo. Tiene un vaqueo fuerte, heavy, ¿me entiendes? Que paga dinero para hacer promociones. Y al parecer ellos tienen, son un disco que viene, y ellos crearon ese marketing que indica que están juntos, porque ya ustedes saben que La Ross puede salir conmigo en un video. Dicen que, porque ella ya tiene esa tendencia, ¿tú me entiendes? Por el lío de DJ Sammy, por lo de la, porque hay mucha gente que le tiene de DJ Sammy, entonces ya por ahí se va, ya por ahí ya vende ese marketing. Entonces para mí, este muchacho, también es una colaboración con La Ross María, y lo digo porque ya él lo ha hecho, ¿me entiendes? Lo hacía con la famosa TikTok Benítez, ¿me entiendes? Incluso hasta llegó ella a los foques por esa chelcha, de que de que vaina, también lo había hecho con la perversa, anteriormente, o sea que ya a ti, chamaquito, te sabemos el historial tuyo, de cómo que tú te manejas en las redes sociales cuando quieres tirar un disco, que la gente insinúe que son de que pareja tuya, ahorita es un tema y a la Ross María, que realmente se deja involucrar. Bueno, imagínate, tú sabes, cuando viene a ver la economía, el tipo le infreció tanto, no, mira, a pal disco, vamos a hacer esto y vamos a involucrar, de que diga un contenido, de que, pero a nosotros, ustedes no nos pueden dar con eso, nosotros conocemos a todo el mundo aquí, yo conozco a todo el mundo, yo sé, yo sé de todo el mundo aquí, a mí nadie puede venir con eso, pero, sobre, suelten eso, diga que ella, diga que dejo a día examen, y ustedes eso no lo van a ver, si examen está con su tipa, y cuando esa gente se dejen, nosotros nos vamos a dar cuenta como uno. Lo que yo opino es, independientemente de que sea sonido, es que ella no le queda, es que con eso, ella no está creciendo, o sea, con eso, está bien, vamos, vamos, y no es por la línea tuya, de que sí, no es por la línea tuya, pero acuérdate que le paga la imagen, imagínate tú. Sí, exactamente, ella no lo necesitaba, y nunca lo necesitó, ese tipo de sonido para llamar la atención, nunca lo necesitaba, y nunca lo necesitó, entonces se ve demasiado, ella ha perdido su esencia completamente, su manejo que ella tenía, entonces se está dejando llevar demasiado, lo que le está diciendo el otro, ¿entiendes? Entonces eso es lo que yo digo, no es que ella no haga música, no es que ella vuelva a hacer sus canciones, como ella decía, pero que sepa manejarse, cuando ella hizo el cover de la canción, en el hombre que yo amo, de Miran Hernández, yo dije, cóntrale, va a venir un manejo nuevo, va a aprovechar su talento y su cosa, pero ahora viene y viene con esta barra basada, según lo que tú dices, de que supuestamente va a sacar un video, y viene a llantar, y hace el sonido con este muchacho, que no le luce a ella, lamentablemente. Con un tipo que conocemos la historia, porque yo creo que ella lo que está, en vez de avanzar lo que se está atrasando, porque a lo con Raúl Alejandro, ¿verdad? Hablo con alguien que te sume, con un tipo que ya sabe monitorear, de un bonitillo que tiene un vaqueo, vaqueo, le parla, ¿tú sabes lo cuarto que siempre invertimos en la avenida, y no se le ve brillo a la pobre chamaca? Yo siempre he dicho que el que tiene, oye, yo siempre he dicho que el que tiene talento, no puede llegar tan bajo, a tirarse así, no todo el dinero se coge, al dinero que picha en bolsillo, yo creo que el talento de esta niña es demasiado, demasiado duro para usted involucrarse, está bien que una promoción paga, pero usted debe manejarse, y saber la calidad que usted tiene, y la postura, en el medio faranduleo y artístico, no puedo venir y decir que usted, la está utilizando, está ilusionando, parece que hay dos pesos, hay dos pesos, no, pero te estoy diciendo que Chamaquito está bien baqueado, tiene una compañía que invierte, a nivel de imagen, y lo dan por ofrecer, le dije que ven, vamos a subir un par de videos, porque de la noche a la mañana, no va a ser ella, dije que con otro tigre, bueno, lo hizo con el que era Mario Della y Sammy, de la noche a la mañana, dije que ya estaba involucrada con Sammy, pero ella no puede seguir, en ese ambiente quemándose, de que hoy te con fulano, mañana con fulano, así desde la nada, porque como mujer también, eso creo que le afecta, verdad, bastante, que la ven como una locura, y la van a seguir, la gente empezó a verla del heladero, después cuando empecé a publicar, los problemas que tenía su mamá, la gente como que se conmovió con ella, verdad, después cuando dié examen, volvían a cogerle cosas, después entonces, cuando ella habló de lo que pasó con el contrato, la gente volvió a cogerla, entonces después, cuando se trató con otra cosa, la gente la repudió, después la acepta con la depresión, que es lo que decía la noche, hace semanas atrás, gritando y cosas, y la gente, entonces ahora con esto, es que tiene uno de relajo, ella tiene uno de relajo, entonces eso es lo que pasa, no es que ella no haga tema, lo que yo dije, es que sepa manejarse, la Rosmaría que inició, que yo creo que era tú, que hablaba cuando hablábamos de ella, en Latinoamérica, en muchísimos países, cuando ella lanzó ese tema, que se pegó, la adoraba, esa mucha tiene talento, esa mucha la emo lejísima, esos videos de calidad, así, tipo, como yo diría, esa artista, en esos videos de verdad, chulo, cuentan una historia, pues ella contaba historia, pero que pasa, se dejó llevar de que, de la hora, no es que tú no te enamores, no es que tú no tengas, no tengas una pareja, pero sepa diferenciar, la marca suya, y lo que usted es, y lo que es el otro, si la pareja tuya, como dicen coloquialmente, un locotrón, que hace esto, hace lo otro, para llamar la atención, pero la línea tuya, es otra completamente diferente, si no la respeta, pues déjalo, porque dime eso, como es que tu pareja, te puede influenciar, tanto a tu echar, a ese nivel tu carrera, exacto, exacto, se está viendo como una loquita, y no le luce a la rosmaría, eso es, lo que nosotros determinamos, y ya sabemos, que eso es sonido, porque sabemos el historial, del chamaquito, de boricua, que ya lo ha hecho, con dos féminas, y esta se desinvolucra, de él por padre, por par de pesos, pero imagínense, al final ellos dicen, que el contenido, porque ahorita sacan el disco, el disco se queda 0880, porque no va para ningún lado, y así, hay que decir las cosas como son, esto de la forma, con un artista, claro, porque ella, en vez de estar sacando, aquí en el patio, sal del país, a lo con fulano, involucra Farruko, una gente, no, con un loquito viejo, ¿me entiendes? Es difícil, manejar un artista, yo creo que, yo creo que, yo le doy la razón, a los muchachos, de la nueva escuela, que es un lío, tú manejas una gente, que a veces no tiene conocimiento, y salta con payasadas, que se deja calentar la oreja, claro, claro, claro.